Perro, perro, perro ¿Aló? ¿Dónde está? Por ahí ¿Está en un motel? Sí Ay, parce, y está con su mujer, ¿no? Ay, no Parce, la estamos viendo en este momento fuera de un motel Ay, bruta, ¿en serio? La vieja lleva ahí como una hora Hasta la vimos en Facebook y le pasamos una silla ahí para que se sentara Marita, ¿qué hago? Yo a esta vieja tampoco le dije que tenía mujer ¿Con quién hablas, bebé? Bebé, por el banco Me van a cocinar una platica, sí Listo Pues, huevón, vea, dígale, dígale a esta vieja que se enfermó Se sale por la puerta de atrás y nosotros lo recogemos Listo, ya, corona Ok, huevo y pasa Bebé, fíjate que me enfermé Me dio una gastritis horrible, que ni pa' qué te cuento Hablamos después Mira, no tengo plan Lo pagas tú, listo, yo pago el otro Todo bien, chao ¡Arraque! ¿Dónde está la señorita? Y tan bonito a la hora que aparece ¿Usted dónde está? Yo en la casa y sin almuerzo Y me dijeron que la vieron acá fuera de un motel disque esperándome Qué tristeza usted, vemos ¡Arraque! 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 ¡Arraque!